¿Cómo es esta nueva etapa en el canal? Estoy muy contento de estar en el canal. Desde el primer día me recibieron con muy buena onda todos, desde esos pasillos de Fisroio, lo de Gorriti. Es como los hubiera caminado toda mi vida. Es gente de tele, es gente que vibra la televisión y eso me encanta. Me encanta la programación que tenemos, me encanta la posibilidad que me ha dado la gente de América de ser el director de contenido, de poder llevar programas a la pantalla, de poder trabajar en eso, de hacer nuestro programa también, de volver a hacer un formato de esta característica que para mí es impresionante. Hoy en la televisión argentina o en los medios poder hacer un formato de este nivel, donde participa tanta gente, dando el laburo a tanta gente, en un país que está atravesando un montón de dificultades, que nosotros podamos hacer esta apuesta, me parece maravillosa, así que estoy muy feliz. ¿Cuál es la sorpresa que vamos a tener en este Bailando 2023? Puede haber muchas sorpresas, de mucha gente nueva y mucha gente muy talentosa y de los viejos y campeones que la rompen también, así que me parece que va a estar bueno en eso. A mí el jurado me encanta, es el jurado que creo que más me gusta, con el mayor respeto por todos, no quiero quedar mal con nadie, pero este jurado de Ángel, Pampita, Moria y Polino es de otro nivel. ¿Es verdad que vos la convenciste a Mariana de venir a América? ¿De volver a la tele fue tanto? Yo creo que nos convencimos juntos de volver a la tele los dos, porque ninguno de los dos estaba muy convencido de volver a la tele, yo estaba un poco más convencido que ella y en una comida le dije, dale, ¿vos lo dejaron? Tenés que hacerlo, no, pero no sé que yo, y cuando me vi en los de América, la primera que llamé fue a Mariana, le digo, Mariana, ahora sí, sí, me tenés que acompañar, entré yo, tenés que entrar vos también, tenés que hacerlo, vos eres una persona muy querida, valoro profundamente el talento y el carisma que tiene Mariana, así que no lo estoy diciendo porque está acá hablando para su programa, pero ella sabe que siempre, siempre ha tenido esa cuota de, no sé, de alegría, esa sonrisa que a mí me hace reír y además siempre esa humildad que la caracteriza, cuando me preguntaba, los viejos programas que hacía ella, cuando me preguntaba, ¿cómo me ves? ¿cómo ves el programa? y hablábamos y debatíamos del programa, a mí me encantó siempre y sabe que la quiero mucho.